Amigos fanáticos, tengo junto a mí a José Huertas González, el Invader número uno. El hombre que está aquí después de tanto tiempo. El hombre que se retiró de la lucha libre y también se retiró de la barbería. Y nadie sabe la razón. ¿Qué pasó? ¿Por qué te fuiste? Te queremos y te necesitamos. Mira, yo me retiré porque la gente es una malagradecida. Mira, la gente nunca valoró mis dotes de barbero y de luchador. Y entonces, la razón, este, espérate, adiós. Dime, Edel, ¿cómo tú estás? ¿Qué haces? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué pasó? Mira, Edel, tengo que decirte que te ves muy bien. Estás bueno, estás duro. Estás mejor que José González que estás gordo, ¿sabes? Tenemos que disfrutarte por eso. Pero también tenemos que decirte algo. Además de que te queremos mucho, es que tú tienes una pestecita a sudor. Te recomiendo que te bañes porque apestas. Apestas bastante. Báñate y cómprate un desodorante, ¿ok? No seas puerco. ¿Sabes? Un consejo de amigo. Te ves bien, pero apestas. Apestas. ¿Qué tú dijiste que yo apesto? Te dije que apesta. Ok, apestas. Pero, 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 pero... Edel, ¿qué me dijo? Mira, este... No, 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 no. Mi gente, no sé qué pasó aquí. Estoy un poco confundido. Yo apesto. Se fueron. Mira, este, yo no sé. José, mira, este... No, 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 no. Yo llevo un rato contigo aquí y tú hueles muy bien. Inclusive, te iba a preguntar el perfume que estabas usando. Lo que ellos dicen no es cierto. No te depriman. No le hagas caso. Ellos quieren que tú le metas las manos. Te están buscando pleitos. Tú hueles muy bien. Yo llevo un rato contigo aquí. No siento ningún tipo de mal olor. Este, Sonder es así. Es un problemático. Ellos son así. Ellos están buscando molestarte. No, no, no. Yo no apesto. Yo no apesto. Yo me baño. Usted huele muy bien. Yo no apesto. Yo no apesto a mí, a mí. Decir que yo apesto, no. El doctor me dijo a mí que no podía luchar, pero este gibarito se baña. ¿Qué pasa? No tiene que decir que yo apesto. ¿No?